Si leemos un poquito para la pregunta, me está diciendo que la mitad de su capital está a cierta tasa y que la tercera parte de su capital. Esto es importante por el motivo de que no está utilizando lo que le queda en la parte anterior. Así que significa que el capital va a tener que ser múltiplo de 2 y va a tener que ser múltiplo de 3. ¿Eso qué me indica? Me indica entonces que mi capital debería ser ¿cuánto? 6x. ¿O no? ¿Qué dices tú? ¿Sería así o no sería así? Claro, porque si yo le puedo poner x, claro, pero el problema, bueno, normalmente a mí lo que no me gusta es trabajar con fracciones y es mejor que le ponga 6x, ¿no? Claro, esa es la ventaja que no me diga que no agarra con el resto o incluso si agarrar el resto, también le pongo 6x, ¿ya? ¿Para qué más? También, también, ¿para qué más? Y si no funciona, pues le incrementaré más, pues, ¿no? Hasta llegar, pues, a tener números enteros. Bueno, pero si te das cuenta, yo voy a tener a partir de este de acá, 3 capitales en las cuales se van a poner en distintas financieras. Vamos a ver. A ver, o en financiera o en banco, me dice, ¿no? Ya, la mitad de su capital, o sea, en este caso, ¿qué sería cuánto? 3x. Dice que se pone en una financiera. Vamos a poner acá, financiera. Financiera. Ya está, vamos a cargar, financiera. Ya, pues, tengo 3x. ¿Cuánto me queda? 3x, ¿ya? Y me dice la tercera parte de su capital, ¿no? A ver, nuevamente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a tratar de, en este caso, leerlo otra vez para no confundirnos un poquito. Vamos a ver por acá. ¿Qué me dice? Me dice, la tercera parte de su capital en el banco, en el banco. Ya, la tercera parte. Ah, ya, 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 ya. Ojo, no me está diciendo del resto, sino más bien de su capital. Tengan cuidado, ¿eh? No está agarrando del resto, sino de su capital. Entonces, la tercera parte de su capital, ¿cuánto viene a ser? 2x. Y este de acá, ¿dónde lo deposita? Lo deposita en un banco, por si acaso. Banco por acá. Listo. Y, obviamente, después me dice, el resto de su capital. Ya, pues, utilicé 3x, 2x, viene a ser 5x, el resto de su capital debería ser x, ¿no? Y esto, ¿dónde lo, en una caja de ahorros? Caja de ahorros, le voy a poner por acá. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, me dice que la tasa de interés viene a ser 4% semestral. Recuerda que, por lo menos, yo lo trabajo en las unidades que sería de manera anual. Entonces, no sería 4% semestral. Debería ser 8% anual, que es la manera en la cual yo lo trabajo. ¿Listo? Ya. En el siguiente, me está diciendo 9% anual. Bueno, en ese de ahí no tengo ningún problema. Le vamos a poner acá 9% anual. 9% anual. Y en el resto dice 1.5% trimestral. Debería ser anual, o sea, por 4. Sería, entonces, 6% anual. 6% anual, muchachón. Ahí está. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué me está diciendo? Y al cabo de un año. Ah, ya. Entonces, el tiempo viene a ser un año. Acá también el tiempo viene a ser un año. Y el tiempo viene a ser un año. Dado ya lo que me está diciendo es para trabajar sobre 100 nada más, ¿no? Para no ya pasarlo a 1.200 o 336.000. Eso es lo que yo no quiero. Pero, ¿qué me está diciendo? Que en ese tiempo dice que el interés vale 960. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a ver, entonces, el interés 1 más el interés 2 más el interés 3, por si acaso. Interés 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el capital, que sería 3X multiplicado por la tasa, por el tiempo 1 sobre 100. Ah, ya. Y todo esto, dale 960. No te olvides. Más. Interés 2, que viene a ser 2X, por 9 por 1 sobre 100. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. A ver, espérense. Rapidito. Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo, un segundo, un segundo, porque me aparece acá, este, verifica para continuar. Espera, siempre me aparece eso, ¿no? No sé por qué me dice que estoy en inactividad. No estoy en inactividad. No estoy en inactividad. Estoy desarrollando. ¿Qué quieren? Más. En el siguiente me dice X por mi tasa, que viene a ser 6, multiplicado por mi tiempo, que viene a ser 1, sobre 100. ¿Es igual a cuánto? 960. Muy bien. ¿Qué más hacemos por acá, entonces? Entonces, ya, pues son fracciones homogéneas, ¿no? Entonces los numeradores se suman. Por acá tengo 24, 18 y 6. La suma, 48X sobre 100. Es igual a 960. 48 A va, 48 A va, me queda 20. O sea que X, ¿cuánto vale? Vale 2,000. Pero el problema me dice el capital de Pablo. Ya, pues el capital de Pablo, ¿cuánto viene a ser 6X? Y si lo multiplicas por 2,000, entonces me quedaría 12,000, ¿sí o no? Listo. O sea que la respuesta, el problema número 56, viene a ser besito. Bien. Ahora, ¿qué me está pidiendo el problema en el 57? Recuerda que la pregunta anterior abarca dos preguntas más. Son tres las que ya les había mencionado. Dice, el interés producido por la financiera. A ver, habíamos dicho, a ver, me está pidiendo el interés de la financiera. O sea, me está pidiendo del 1. El interés. A ver, vamos viendo por acá. O sea, el interés este, ¿no? De la financiera. A ver, ¿cuánto sería entonces acá? Sería 6,000, ¿no? Vamos a poner acá el interés de la financiera. O sea que estamos hablando del interés 1. Si no me equivoco, ¿no? A ver, apóyame con eso, muchachones. Sería 3X. Mi X habíamos dicho que es 2,000. O sea, me estaría quedando 6,000. Muy bien. Multiplicado por 8, por 1, sobre 100. Dos ceros. Y el interés viene a ser 480. Sí, ahí está. O sea que mi respuesta viene a ser enanito. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué me está diciendo el siguiente? El monto producido por el banco. Monto producido por el banco. El banco es este. O sea que tiene un capital de 4,000. Y estamos buscando el interés. Ah, ya. Listo. Entonces, vamos viendo por acá. Recuerda que el banco, en el banco yo tendría, yo tendría, es capital 2, ¿no? Sería 4,000. 4,000. Esto de acá está depositado en el banco. ¿Listo? Banco. Y este de acá sería, ¿no? El con el cual vamos a trabajar. Sería 4,000. 4,000 por 9, por 1. Ojo, estamos buscando el interés 2 acá. Sobre 100. Dos ceros. Sería, ¿cuánto? 3,60. Pero yo quiero el monto, pues. El monto viene a ser capital más interés. O sea, ¿cuánto sería? 4,360. O sea que la respuesta, entonces, del problema número 58 viene a ser casita, pues, muchacho. ¿No? Y ahí está. 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 Gracias.